La montaña y una noche Si ha venido en tu mochila, puedo devolver en tu mochila Ojo, es muy simple meterse en esto En el bolsillo, se tiene en tu casa Así es lo que La montaña y una noche 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 Por ahí detrás La montaña y una noche 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 La montaña y una noche